Buenas noches, para toda mi gente de Cugiavera, ¡vamos a bailar a voto! Y esto es, lo mío que grupa, de Díaz Flores Ingenier, desde Censigania. ¡Vamos a bailar a voto! ¡Vamos a bailar a voto! ¡Escúchala! La Cugia es amorosa, música de estero, y señor, baila junto a mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Escúchala! ¡Muchas felicidades! ¡Junta 22.000, señor! ¡Excelente trabajo! ¡Ale! ¡Mirma de bonitos! ¡Volga de la Ibernia! ¡Es la muerte! ¡Homens libertad! El famoso llamado ¡Veinticuatro horas! ¡Sí, señor! ¡Escúchala! ¡Escúchala! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!